www.manualgerena.com www.manualgerena.com Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Yo siempre pregunto al principio por la infancia, Puebla de Cazalla, empiezas a trabajar con 12 años, háblame de cómo eras de pequeño y cómo era tu vida allí. Bueno, era una vida dura. Soy un niño yo entero de toda la vida. Con 10 años, concretamente, yo ya no estaba en el colegio. Cuando han rodado esta última película mía de mi vida, La Voz en Lucha, tuve que ir al colegio donde yo estaba y entonces pusieron un niño de mi edad, en la época de unos 8 años, representándome a mí. Y curiosamente pude entrar en la clase donde me daban a mi clase, valga la expresión, y recordar, ¿no? Pues yo con 10 años ya me escapaba del colegio, me iba al campo a buscar melones, cosas, porque tenía hambre. Yo y algunos niños más, ¿no? Entonces ya con 10 años y 11 años, yo empecé ya a participar en las grandes cuadrillas de niños y mujeres, hasta 100 personas, en un campo a 10 kilómetros. Teníamos que ir andando porque no teníamos ni bicicleta, ni borriquillo. Había alguna gente que tenía un borriquito, o alguien que tenía una bicicleta, iba en bicicleta. Pero los demás íbamos andando y eran 10 horas de trabajo duramente, lo que se llama, lo que le llamamos nosotros, entre sacar, o sea, aclarar el algodón, el maíz, escaldar trigo, y cuando llegaba el tiempo de la ciega, la ciega, ¿no? Un niño con 10 años, con una hoja en la mano, que de ahí me salí yo a mí ya ser comunista, claro, yo ya llevaba la hoja, y digo, ya, estoy aquí. Entonces, pues, y 10 kilómetros para atrás, por la noche, por la tarde-noche, volviendo. En esa época nos pagaban a diario. Y entonces llegaba el capataz, el manijero, porque el capataz venía siempre a caballo, a hablar con los manijeros, cuando venía de recorrer otros campos, y, total, que nos pagaban a diario, ¿no? Y entonces allí elegían tú mañana sí vas, tú mañana no vas, o sea, nos volvían a elegir, o sea, que era un trabajo que incluso, aún estando dentro de la cuadrilla, podíamos no ir al día siguiente. Entonces nos pagaban a diario. Como mi madre venía conmigo a trabajar, mi madre es una campesina auténtica de toda la vida, se da horas, lo que le ha tocado hacer, pues entonces la mujer no le daba tiempo de hacer comer, ni siquiera lo que le llaman allí el puchero, que aquí se llama el cocido, ¿no? Entonces yo tenía que coger con una canastita, con una ollita, y va a un... a una pensión que había allí, que se llamaba la pensión el ocho, que es donde paraban casi todos los camioneros, porque entonces la carretera de Sevilla, Málaga, Granada, pasaba por el centro de mi pueblo. Luego ya hicieron la variante, pasaba por el centro. Y entonces, Doña Adela le llamaban, que era una señora mayor, era del norte, pero llevaba mucho tiempo establecida en la puebla, vendía comida, caliente, la misma comida que comían los camioneros. Entonces nosotros compramos la comida, la llevábamos a casa, y gracias a eso podíamos comer. En esa época, yo vivía en un barrio que también vivía en Menece en la misma calle, fuimos vecinos concretamente, yo en el número dos de la calle San Fernando, y Menece y su familia en el número cuatro. Y entonces, en esa época, precisamente, no teníamos luz ni agua en las casas. Entonces, por la noche el candilito y agua lo teníamos que traer de una fuente, que íbamos con un cántaro, lo que sea. Ya con once, con trece años, todo esto ya sin estar en el colegio, claro. Entonces yo soy un hombre que no sé leer y escribir, valga la expresión, desde entonces. Yo, por tanto, no tengo certificado de estudios primarios porque no estuve en el colegio, estuve en el colegio hasta la edad de aprender las primeras cosas. Entonces, ya con trece años, yo me fui a trabajar de electricista a Sevilla, capital. Porque mi padre era electricista y tal, y entonces yo había aprendido con él cosas y me llevaron a trabajar de electricista. Empecé a montar líneas de alta y de baja tensión, a electrificar fábricas, a ponerle a muchos pueblos las luces nuevas, que antes tenían luces incandescentes y luego las luces florecentes. O sea, era siempre el forastero en el pueblo, parábamos en una pensión, yo era electricista forastero, era un aprendiz, pero en aquella época como yo trabajaba directamente y resolvía, pues nos llamaban especialistas, pero nos pagaban un sueldo de aprendiz. Entonces, hasta que llegué a ser oficial de segunda al año siguiente, porque aunque yo no sabía leer y escribir, no sabía, valga la expresión, pues por la noche me quemaba los ojos leyendo libros de electricidad, pero no libros de cálculos, libros de los que leen los peritos o los ingenieros, sino los libros técnicos que leen los montadores para enterarnos cómo había que hacer el trabajo. Y ya con 15 años, bueno, yo ya con 13 años empecé a militar en el PC, porque yo ya militaba en las comisiones obreras del campo, que no nos dieron carnet físico porque estaba prohibido, etc., pero ya militábamos. Entonces, yo de las comisiones del campo pasé a las comisiones del metal, porque ya trabajaba en la rama del metal como electricista. Y ya en esa época yo empecé a escribir las letrillas, prácticamente sin saber poner el bolígrafo encima del papel. Entonces, incluso en esa época cae en mis manos el primer libro de Miguel Hernández, Vientos del Pueblo. Y yo que anteriormente había leído en mucho TVO, pues TVO esto del jabato, no sé, pues eso me aficionó a leer, aprendí a leer un poco, digamos, y entonces, pues el libro de Miguel Hernández me lo traía entero y yo ya pude, pude, digamos, concluir que lo que yo estaba escribiendo no tenía la métrica perfecta, porque yo escribía fandangos, soleares, cosas del flamenco, que es lo que me gustaba. Pero claro, como no conocía la métrica, yo lo escribía porque las cosas que oía en la radio, entonces yo decía, bueno, esta música pues yo le pongo la letra. Total, que cuando yo hice ya, cuando ya cogí yo ese libro y también después un libro de Antonio Machado que se llama Demófilo, que había muchas letras flamencas, pues que ahí yo ya conocí la métrica, ¿no? Y entonces, la suerte es que, por ejemplo, yo escribía, a lo mejor, en vez de escribir ocho versos, octas sílabos, yo los escribía el doble, dieciséis sílabas, pero los escribía bien, sin darme cuenta, porque los partía por la mitad y rimaban y todo, estaban en su sitio, ¿no? Entonces, ahí empezó un poco toda mi preocupación. Antes de preguntarte por tus inicios en el flamenco y preguntarte alguna anécdota que me ha enchivado, te quiero preguntar por tu pueblo, por Puebla de Cazalla, porque es un pueblo que de alguna manera sintetiza algunos elementos de la historia social de Andalucía. Es el pueblo de los Benjumea, de los dueños de Abengoa, que además tuvieron un papel político muy importante durante el franquismo, y durante la dictadura de Primo de Rivera, tuvieron ministros, estuvieron en el Banco de España y también es un pueblo de revueltas campesinas, digamos, del campo andaluz rebelde. Háblame un poco de lo que representa ser de un pueblo que es una referencia fundamental para entender la historia social y política y del poder en Andalucía. Bueno, concretamente, es así que es verdad. Lo que pasa es que, como yo, ya de niño, como he contado antes, ya era un reverde con causa, prácticamente no me hizo falta estar establecido en la revuelta. pero sí que es verdad que es un pueblo que hay mucha gente, muchísima gente que durante el franquismo incluso no podían salir a la calle, incluso cuando Franco pasaba por allí, de Sevilla a Málaga, por ejemplo, tenían eso que te obligaban de niño, que te ponían con las banderitas para recibir al dictador y entonces algunas personas mayores que habían estado comunistas, concretamente, y algún socialista, pues habían estado reprimidos, tenían que estar en su casa, tenían que estar en su casa y entonces ese día se le daban permiso, incluso lo obligaba la propia Guardia Civil a que fuese a la salida del pueblo a recibir a Franco. O sea, con las banderitas, cada uno nos daba una banderita española, pues igual que hacían en los colegios, que nos obligaban a cantar el cara al sol antes de entrar en el colegio y luego a cambio nos daban la leche esta en polvo y un trocito de queso americano. A mí me obligaban a rezar, yo no quería rezar y entonces a los demás niños que iban a misa les daban una cartillita para que lo apuntaran, cada vez que iban a misa les regalaban luego una camisita o un pantalón, a mí nunca me regalaron nada porque nunca fui a misa porque no lo creí conveniente. Te quiero preguntar por una anécdota de tu servicio militar. Me han contado que te mandaron al calabozo por no haber querido cantar a la mujer de un general lo que ella quería. es verdad, es verdad. Fue un detalle, yo hice la mili primero en Cerro Muriano, en Córdoba, los tres primeros mesos de campamento y luego un amigo mío, ingeniero agrónomo de un pueblo de Jaén, concretamente de Alcalá de Arrea, estaba él allí de alférez provisional porque había estudiado y mientras que estudiaba no podía ir a la mili entonces estos que van dos o tres años después lo tienen que hacer, entonces tenían la opción de ser sargento o alférez profesional, pero los dos años que le correspondían. este hombre venía a mí a buscarme todas las noches al campamento, a mi compañía y entonces preguntaba ¿Manuel Fernández Arena? cuando estábamos ya, siempre se presentaba cuando estábamos para romper filas y hice cada uno porque a mí me tocó hacer la mili en vez de los barracones me estaban las camas en unas chabolas, había chabolas como si fueran tiendas indias y en cada tienda en las tiendas había ocho camas para ocho soldados y nos tocó además en enero que hacía un frío enorme. Entonces este amigo pues me sacaba a mí por la noche alegando que como yo era electricista porque él me dijo primero tú cuando te digan qué oficio tienes tú no digas nada de cantador ni nada. Tú tienes un tú trabajabas si yo era electricista pues tú electricista es que si no te van a mandar a cualquier cuartel a cargar camiones y total y total que entonces el hombre me sacaba como que yo tenía que ir a arreglar una baería por la noche donde sea y hablábamos mucho y gracias a eso como yo me había declarado que era electricista pues me mandaron al cuartel la maestranza de artillería en Sevilla lo que hoy es el teatro de la maestranza que fue donde me dieron a mí la medalla de Andalucía y entonces pues allí estaba un general al cargo de la de todo el cuartel y la señora organizaba cosas para recaudar dinero para la causa militar y etcétera ¿no? y entonces en el teatro Lope Vega de Sevilla estaban ensayando una obra que curiosamente era de García Lorca no pasaba nada pero claro como yo cantaba mis cosas y yo he tenido tantos problemas con los fachas en todos los pueblos y sobre todo cuando yo empecé a participar en los concursos que siempre me echaban claro porque cuando yo empezaba a dar leña decía no, no yo no podía yo nunca terminaba ningún concurso entonces esta mujer me exigió que yo cantase unos textos bueno más que esta mujer mi amigo Amor Rodríguez que en paz descanse que era hermano del Beni de Cádiz y sabía mucho el flamenco este hombre que estaba preparando la obra me dice Manu estos son los textos que tú tienes que cantar y yo no mira tú dile a la mujer general que yo no canto letras que no sean mías o sea que yo estoy yo estoy prohibido en España yo ya estaba prohibido en toda España y yo si yo voy a participar pero yo tengo que cantar mis letras y entonces él se lo dio así y cuando llegué al día siguiente me llamaron al calabozo pero se jodieron ellos más porque yo era el electricista del cuartel y entonces yo tenía que estar encendiendo las luces apagando arreglando alguna avería y entonces tenía que estar continuamente sacándome el calabozo para arreglar las averías háblame de tu experiencia fuera de España porque tú estuviste en Alemania estuviste en Francia conociste a muchos exiliados a muchas figuras intelectuales importantes de la izquierda y allí cantaste también y digamos que entras en contacto con otra cosa con otra España con otro tipo de gente háblame de eso de esos viajes recién licenciado hice la primera gira en Alemania que curiosamente pues allí los exiliados los españoles y tal pues me habían llamado algunas veces y yo nunca tenía posibilidad de ir entonces un amigo mío de mi pueblo que trabajaba allí en una fábrica en Heidelberg que es un pueblo donde hay una universidad que después yo llegué a dar un concierto en la universidad de Heidelberg y los estudiantes no se querían ir yo llevaba ya dos horas cantando y yo no entendía nada de lo que yo estaba diciendo pero le repartieron un papel donde venía la letra un amigo mío que era profesor de la universidad y traductor mi amigo José Luis Reina que además es un gran traductor tiene varios premios del Ministerio de Cultura y se entretuvo en coger dos páginas y traducía alguna de las letras que yo estaba cantando los estudiantes no sabían ni si yo estaba cantando esa en ese momento pero tenían el papel y leían y se imaginaban que algo de lo que estaba allí estaba cantando y no paraban de aplaudir y entonces total que que tuve que estar más de dos horas cantando y entonces de allí cuando yo fui a empezar a empezar la gira me fui con un amigo que había venido de vacaciones en un autobús todos los obreros en un autobús cada uno a su pueblo el autobús iba parando en Jaén donde sea y luego a la vuelta tenían que volver a Alemania a Heidelberg concretamente en autobús en autobús entonces claro resulta que uno de los obreros no pudo retornar porque tenía a la mujer muy mala no sé qué y entonces me dice mi amigo el Cristi y me dice Manuel porque no te vine a Alemania que me he enterado que te están reclamando por allí y tal digo hombre como viví yo en Alemania ahora y tal y además estoy recién licenciado tengo que organizar mi vida aquí voy a ver si por fin me dejan de cantar en España y dice venga hombre vente total que me comió el coco y me fui con él y yo dormí con él en la fábrica en una casa que yo tenía pequeñita en las mismas fábricas los trabajadores y al día siguiente me cogí el tren para Frankfurt y me estaba esperando en mi amigo José Luis Reina el profesor de la universidad y ya entré en contacto allí con las llamadas Casas Andalucía Casas España en fin los exiliados y entonces terminé haciendo una gira en toda Alemania hasta Hamburgo ¿sabes? desde allí hasta Hamburgo y luego ya me acuerdo que en esa misma gira yo conocí a la llamada duquesa ¿la duquesa roja? eso es que nosotros le llamábamos la duquesa rosa entonces claro ella tenía un libro que se llamaba La huelga y fue a presentarlo allí desde París ella vivía en París y fue a presentarlo allí a Frankfurt entonces allí tuvimos contacto comimos con gente y tal y yo ya estaba terminando la gira y yo tenía que pasar a la vuelta por París que casi me cogió de casualidad no me cogió el mayo del 68 por pocos meses no me cogió el mayo del 68 yo creo que llegué algunos meses después ¿no? esta mujer me dio su teléfono su dirección en París y entonces yo me fui además sin dinero porque esas giras eran unas giras de tal manera ¿no? que no ahí no había ninguna institución que pagara y nada ahí las criaturas la gente pagaban su entradita y yo iba sobreviviendo y yo me fui para París prácticamente sin un duro en el bolsillo o sea muy poco ¿no? y entonces cuando yo llegué allí yo que no hablaba francés pero claro el hambre puede más en un necesitado estudia más que 80 abogados es muy muy antiguo ese refrán ¿no? entonces la necesidad yo me monté en el metro como correspondía yo tenía una dirección y a varía gente le enseñaba la dirección y hasta que me encontraba uno que hablaba español y me indicó si tiene usted que parar en la estación tal del metro ¿no? y allí ya cerca está esta dirección yo me paré allí donde correspondía y ya di con esta mujer me atendió muy bien por cierto y ya al día siguiente ella me mandó tenía un apartamento pequeño y ella me mandó a dormir a otro apartamento de una compañera ¿no? suya una amiga suya y al día siguiente ya pues empezamos a tomar contactos con la gente del mundo del exilio que ya cuando la gente se enteró que yo estaba allí en París pues también tomé el primer contacto con mi amigo Paco Ibáñez y sobre todo con la gente del Arrodo Ibérico porque querían publicar mi primer libro El canto es el pueblo para el pueblo que luego se publicó en Barcelona a través de Candela y de Montalbán que lo organizaron ellos porque yo no sabía ellos cogieron todas mil letras y las juntaron y se la dieron en este caso a la editorial Laya a mi amigo que en paz descalce Alfonso Carlos Comín y sacaron el libro y total que con toda la gente del Arrodo Ibérico con todos los comunistas con toda la gente como la gente tenía muchas noticias mías de España pues yo me estuve por ahí un mes más o menos estuve acompañando incluso a mi amigo Paco Ibáñez algunos conciertos que él tenía en distintos sitios me acuerdo que conseguí una foto antigua que le he sacado en este libro mío en el libreto central que lleva fotos de libros y discos y cosas esas y hay una foto que me la hizo su hermano el hermano Paco Ibáñez Rogelio Ibáñez que ya murió en un teatro de Ruán la ciudad de Ruán y el otro día vi que me acordé que uno de mis primeros discos pequeños tenía esa portada de la foto que me hizo mi amigo con unas pinturas de nuestro amigo común como un amigo Pepe Ortega el pintor que también era muy amigo de Alberti ahí empieza todo mi andada Paco Ibáñez se viene para España por fin el hombre pudo hacer algunos conciertos en España y entre ellos tenía que ir a Sevilla concretamente al Teatro López de Vega y entonces le dije bueno yo me voy a quedar Paco yo me voy a quedar por aquí una temporadita y tal porque voy a terminar de hacer contactos y tal después ya me voy para Barcelona y entonces pues le digo pues darle recuerdo a mi novia que entonces que era mi mujer entonces la madre de mis tres hijos yo estoy separado divorciado y entonces pues yo le dije a ella llégate a ver a Paco Ibáñez y tal fue a verlo al concierto y le dio recordos míos entonces todo eso empieza por ahí luego ya a lo largo del tiempo yo empiezo a hacer giras por casi toda Europa sobre todo siempre con los exiliados en las grandes fiestas que se hacían en Bruselas en las fiestas españolas pero como me quitaban el pasaporte continuamente hay veces que estaba anunciado y no podía ir en el año 70 concretamente pues que esto que estoy hablando era 68 y después en 69 pude volver ahí pero no pude concluir nada porque tenía que volver al mes siguiente y ya me habían quitado el pasaporte entonces en el 70 pues pude cantar por primera vez en el festival de la humanité casi antes de 200.000 personas el periódico del partido que se hacía en un sitio muy grande como aquí cuando se hacía la fiesta del PC en la Casa Campo que por cierto a mí me tocó prácticamente organizar casi todas las primeras fiestas entonces todo eso ahí empezó ya yo ya me quedé a vivir en Barcelona porque yo estaba prohibido en toda España entonces desde el año 70 a la vuelta de París yo ya me quedé a vivir en Barcelona me quería preguntar por eso por aquel contraste tú venías de Andalucía llegar a Cataluña una Cataluña que tiene mucha Andalucía dentro también por muchísima gente que llegaba ahí y tu experiencia en esa ciudad ahí conoces a gente que será muy importante en tu vida llegas a cantar en el Palau de la Música y fui el primer flamenco que cantó en el Palau de la Música que no es cualquier sitio curiosamente a mí me han contado que hasta Puyol fue a escucharte allí sí fue porque Puyol era amigo de Candel de mi amigo Paco Candel y entonces Puyol fue más de una vez a más de un concierto mío en Barcelona porque yo en Barcelona entonces fui el primer flamenco que me adentré en las universidades yo cantaba sobre todo en los barrios y en las universidades entonces claro luego cuando canté en el año 74 con motivo de la presentación de mi disco doble disco Canto es el pueblo para el pueblo el director de la compañía que además grababa Raimond también yo y ya en esa misma compañía el 420 creo que era y pues entonces consiguió en unas jornadas que se estaban haciendo dedicados a los cantautores de la libertad que yo como formaba parte de los cantautores de la libertad porque yo era el único flamenco que he tenido siempre y sigo teniendo o sea yo mi oficio mi oficio es cantautor flamenco porque yo todo lo que canto lo escribo yo salvo el disco que grabé dedicado a mi maestro del verso un compromiso que yo tenía con la familia pues yo me llevo muy bien con su familia los dos nietos y la mujer del hijo que se murió mi amiga Lucía Izquierdo entonces por ahí la verdad es que yo me hice muy famoso curiosamente en Barcelona desde Barcelona fue mi gran trampolín ya para toda España aunque yo estaba prohibido en toda España pero no me conocía todo el mundo yo ya cuando había cantado ya en todos los barrios de Barcelona y los barrios en los pueblos límites o sea yo me quedé a vivir en Santa Coloma que era un pueblo muy rojo y había estado viviendo también hospitales claro yo tenía un contacto totalmente de guerrillero entonces claro cuando canté cuando estaba anunciado en el Palo de la Música por primera vez porque la gente había mucha gente muchos inmigrantes andaluces extremeños de todo que no conocían el Palau entonces la gente llegaba a la Plaza de Cataluña y preguntaban ¿dónde está el Palau? el Palau el Palau no lo sabían no sabían nunca habían ido solamente me pudieron dar una función que era un lunes me acuerdo perfectamente porque estaba todo ocupado pero claro aquello se llenó de tal manera que amigos míos como Joan Brosa como Guinoval pintores amigos escritores se quedaron fuera se tuvieron que sentar conmigo en el escenario se quedaron en el escenario y entonces pero había dos Palau fuera o sea de esto que no porque la gente y entonces pues con ese motivo yo fui el primer flamenco que cantó en el Palau de la Música te quiero preguntar por el significado político del flamenco porque aunque hubo grandes flamencos republicanos el franquismo inició una operación ideológica de apropiarse del flamenco como un elemento del tipo de identidad española que ellos querían construir y de lo que se ha llegado en llamar el nacional flamenquismo y este tipo de cosas claro tú ahí les estás reventando porque es un cantautor flamenco comunista y que lo hace además explícito en sus letras y además haciéndolo muy bien y con mucho éxito ¿qué representa para el flamenco lo que tú estás haciendo en un país donde la operación de exterminio físico pero también cultural de todo lo que no fueran ellos fue tan devastadora? Bueno concretamente yo a mí no me gusta hablar de mí en el sentido vanidoso de la palabra pero bueno resultó que yo pude ser el flamenco que llevó el flamenco a todas las universidades de España mis recitales siempre estaban organizados por rojos jamás yo nunca fui un cantador de ayuntamientos cuando los ayuntamientos eran de derecha o sea entonces mientras que ya había muchos festivales flamencos famosos que se estaban organizando para mí nunca me llamaban claro porque yo era una oveja negra que es lo que sigo siendo yo sigo siendo la oveja negra del flamenco para mi orgullo entonces resulta que costó mucho trabajo yo tuve muy malas críticas pues como lo tienen o tenéis todos los políticos de izquierdas valientes que no son malas son críticas que es un problema de ellos uno tiene el tamaño de sus enemigos ahí está entonces claro yo he tenido siempre muchísimos enemigos dentro del mundo flamenco claro pues ten en cuenta que en el flamenco el flamenco tiene mucho que ver con el mundo del toro en ese aspecto digo el flamenco ese que estamos hablando ese flamenco oficial entonces ahí es donde están la mayoría de los fachas o sea los fachas fachas de España están en el flamenco y en los toros entonces ¿qué pasa? pues claro yo era un tipo una oveja negra entonces yo le caía en gracia a la gente de izquierda yo a la gente de derecha es que me odiaban o sea odiarte además un tío de una peña un día sé lo que sé lo que significa claro entonces un tío de una peña que torpe era el tío que hace 10 años no hace más en una reunión en Antequera que había un congreso de esto del flamenco de Andalucía no sé cuánto me invitaron y yo asistí iban las peñas flamencas y tal y yo asistí como artista como espectador yo no tenía que participar siquiera en las charlas que daban ellos y total que en un descanso pues estábamos tomando una copa en un bar y estábamos hablando entre 4 o 5 personas de distintas peñas de distintos pueblos y entonces fíjate y uno uno de los amigos habla no sé qué de Manuel Gerena que está claro estando yo delante y echándome piropos a mí ¿sabes? y hablaba con el otro y dice hombre Manuel Gerena es el más valiente del flamenco no sé cuánto y tal y Sartre estaba a mi lado que el tío no sabía ni que yo era Manuel Gerena y me dice ese era un sinvergüenza rojo asqueroso ¿sabes? y no sabía cantar y le dice el otro pues ahí lo tienes al lado bueno bueno yo no he dicho nada yo lo que digo que a mí no me gusta Manuel Gerena el tío ya empezó su avisa pero fíjate las cosas que que nos pasan seguimos yo soy una persona creo que bastante humilde y soy una persona aun siendo un reverde con causa permanentemente yo a mí me va a comprar muy poca gente con los 75 años que tengo mucho menos entonces a mí no me va a cambiar nadie yo sigo siendo un reverde con causa y voy a seguir escribiendo y cantando lo que me apetezca siempre con las ideas muy claras yo no voy a decir nada que le dé un voto a la derecha o sea yo jamás voy a decir un cante contra un supuesto compañero o compañera mía ¿entiendes? o sea eso lo tengo muy claro luego otra cosa es que yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas de compañeros y compañeras porque para eso está la lucha entonces incluso a algunos le llamo traidor pero bueno es un asunto ya entre nosotros que ahí es donde se debe quedar entre nosotros donde se debe de quedar siempre el asunto pero entonces claro yo sigo siendo una persona creo que cordial no me altero no me peleo con nadie ¿sabes? pero no me caso con nadie o sea yo sigo siendo sigo ahí y me voy a morir así me voy a morir así y afortunadamente ese es mi ese es mi orgullo y con eso no soy como les he dicho en muchas entrevistas por esta democracia no es por la que yo he peleado en cultura aquí no ha cambiado nada desgraciadamente la mayoría de los ayuntamientos llamados incluso de izquierda y digo sobre todo llamados de izquierda porque claro los de derecha es normal que programen la cultura franquista pero es que aquí desde que llegó la democracia se sigue se sigue programando cultura franquista empezando por los flamencos por otro tipo de canciones y a nosotros a los cantautores de la libertad cuando llegó la democracia esta llamada democracia nos fusilaron culturalmente hablando nos fusilaron y nos apartaron a todos y aquí estamos intentando sobrevivir entonces aquí ha cambiado muy pocas cosas cuéntame el gol que le metiste a Fraga en Canto Blanco si bueno el gol se lo metimos entre todos a Fraga el autónomo de Madrid aquel famoso festival de los pueblos ibéricos fue en el 77 creo que fue el 77 que además ese mismo día mataron a uno en Montejurra y entonces se formó los sucesos de Montejurra a mí me tocó cantar de casualidad o sea yo había cantado ya pero que después ya venían detrás mía creo que venía Raimo venían otros y ya aquello se desmadró porque estamos todos rodeados hay una foto preciosa se ve desde el escenario miles y miles de personas vamos la foto que yo estoy cantando concretamente se ve miles y miles de personas y luego todos rodeados de policía allí al final y entonces bueno al final tuvimos que salir todos corriendo cada uno yo me acuerdo que yo en ese momento acompañé a mi amigo Raimo ahí con su mujer y otro compañero que venía acompañándonos ahí al aeropuerto pues ellos iban para Barcelona pero ese gol que le metimos a Fraga fue que entonces no había móviles no había internet pero había una comunicación de boca a boca en dos días le metimos a Fraga un gol de 60 70.000 personas reunidas de boca a boca en ese campo casi todos los cantautores de la libertad de toda España y cuando Fraga se había ido como ministro dos días al extranjero y cuando volvió se encontró el poste que se había celebrado eso eso fue un éxito enorme que esas cosas yo me acuerdo mucho de ese tipo de cosas cuando empezó el 15M me recordaba a mí me daba mucha alegría porque ese festival fue muy importante en unos momentos muy delicados y el 15M se parecía mucho a eso o sea la gente en la calle y todo eso ya en el 15M había bueno ya había en fin la gente se manda los mensajes y todo pero en aquella época tenía mucha importancia porque era de boca a boca todo y además de boca a boca pero no que te lo digo al vecino que el vecino se ocupaba de que toda su calle se enterara y luego se iba al pueblo al lado porque era la lucha era la lucha verdadera lucha y eso se echa de menos ahora mismo salvo el 15M eso incluso hoy se echa de menos yo veo que la lucha continúa pero hay que alimentarla y alimentarla con cultura con cultura y si fuésemos más inteligente y si fuesen más inteligente salvo muchas excepciones los gobernantes de este país hombre sobre todo los gobernantes de izquierda claro me refiero porque la derecha ya sabemos lo que va a hacer pues si hubiese hecho ya cultura popular desde hace muchos años alimentar el pueblo con esa cultura popular que está deseando tenerla porque el pueblo no solamente como yo digo no solamente se alimenta de pan entonces es una cosa que si yo hubiese sido que me lo ofrecieron sea director general de cultura en la época de Solana cuando Javier Solana llegó del ministro de educación y cultura Javier era muy amigo mío él era socialista yo era comunista pero era muy amigo mío entonces me propusieron como yo tenía mucha experiencia en organizar grandes actos porque yo organizaba casi todas las grandes cosas del PC entonces las grandes conciertos y sobre todo para recoger dinero para la caja de resistencia que por eso yo he metido 14, 15, 16 mil 20 mil personas en un sitio y hemos recogido 14, 15, 16, 18 millones de pesetas y todo lo hemos dado para la lucha por lo menos cuando yo estaba entonces yo por eso no voy a ser mejor que nadie otros compañeros se partían el 50% con los organizadores porque era legal ¿entiendes? pero yo no era mejor que nadie yo lo daba todo para la caja yo cobraba 70 mil pesetas que era lo que más ganaba lo que más ganábamos el cantautor más famoso y yo de las 70 mil pesetas le pagaba a mi guitarrista me pagaba los viajes etcétera pero a lo mejor se habían recogido 16 millones de pesetas y eso iba directamente a la caja de resistencia y a mí más de uno me ha dicho me mané a ti te han engañado coño ahora tienes una paga no contributiva nadie se acuerda de ti digo me se acuerda todo el mundo todo el mundo se acuerda de mí digo yo a mí no me ha engañado nadie primero pues yo soy siempre consciente de lo que he hecho siempre y el hecho de que hoy uno gane más dinero que yo pues me parece muy bien pues si es que no tiene nada que ver si es que el dinero para mí no tiene valor no tiene sentido te quiero preguntar por tu último trabajo un rebelde con causa ¿qué es lo que pretendes decir? bueno en un rebelde con causa que es el disco en directo que además lo haces en un sitio muy especial sí fíjate un sitio donde te habían prohibido cantar es curioso o sea concretamente en la película esta que hicieron de mi vida que lo integra que me dieron permiso la productora y Canard Sult lo produjo Canard Sult y lo hizo una productora entonces ellos tenían un acuerdo que Canard Sult se ocupaba de las emisiones que esas películas han pasado más de 40 veces en Canard Sult y la productora pues para lo que sea para negociarlo sobre todo ellos la han presentado mucho en los festivales internacionales de cine que eso fue presentado precisamente hace tres años en el festival internacional europeo de cine en Sevilla y ahí fue y fue la primera vez que yo canté en el López Vega después de 40 años pero no fue un concierto mío la película se habla mucho está rodada en la puerta de López Vega incluso recordando hace 44 años cuando yo tuve que tenía siete conciertos vendidos todos y en el primero como siempre llegaba el motorista con el telegrama del gobernador prohibido entonces yo ya estaba hasta los cojones con perdón entonces bueno pues ya se acabó ahora voy a cantar aquí por cojones entonces la puerta que había miles de personas allí frente al López Vega que es donde está al lado de la universidad los jardines en María Luisa y todo eso pues entonces unos compañeros venían de una manifestación y debajo de una gabardina le vi que traía un megáfono digo compañero dame un compañero un comunista un amigo mío comunista digo y venía con mi amigo también Paquito Acosta de uno del proceso 1001 ¿sabes? digo dame el megáfono el favor entonces cogí el megáfono había miles de personas en la puerta unos porque tenían que entrar en ese concierto y otros porque tenían que canjear las entradas para otro día porque eso se iba a hacer en un pabellón de deporte de Chapina que cabían 7000 personas pero el alcalde de Sevilla se acojonó y entonces dijo habló con el gobernador y dijo no este un sitio tan grande no además tiene todas las entradas vendidas decían y entonces me dieron la opción del López de Vega que eran mil personas más o menos entonces como estaban todas las entradas vendidas que además las entradas eran para la lucha o sea el problema es que las entradas ya estaban el dinero de las entradas ya estaba invertido en la lucha entonces yo tenía que cantar porque tenía que hombre los que compraban las entradas eran todos rojos entonces no pasaba nada si se quedaban sin concierto no pasaba nada era una aportación más que habían puesto para la lucha total que ya dije mira ya se acabó y entonces digo bueno compañero compañera esto lo han vuelto a prohibir como una vez más yo en esa época yo tenía muchos conciertos preparados en toda España al día siguiente me prohibieron en la Universidad de Valladolid tres días después yo tenía que volver a cantar en el palo de la música de Barcelona todo eso se jodió porque eso era además que yo me cabreé mucho en esa época con con Fraga que me mandó a un emisario director general de Cultura entonces y yo vivía en Barcelona y me decía que querían levantarme la prohibición que yo tenía en toda España y me dijeron que yo tenía que que si podía venir a Madrid a hablar con el director general de entonces era director general de Cultura pero que ellos seguían organizando los llamados festivales de España ellos querían programarme en el festival de España del gobierno además alegando que había venido Cafrune y que cantaba a mi amiga María Dolores Pradera o sea que yo podía cantar como que no entonces yo estaba prohibido en toda España en toda España en las universidades en todos los sitios entonces yo les dije si yo estoy prohibido ¿cómo voy a cantar con el gobierno? no, no pero es que le vamos a levantar la prohibición es que ya estamos hablando con el señor Gavilán que era un hijo de puta con perdón que era el director general del represor que nos metía ahí en las mamorras de la puerta al sol a todos allí coincidió yo muchas veces con varias veces con mi amigo Marcinio Camacho que en paz descanse y no es que estamos hablando con el señor Gavilán para que le levante toda la prohibición porque las prohibiciones venían de la dirección general de seguridad que le llamaban y ellos mandaban telegramas a los gobernadores entonces el gobernador decía este individuo está prohibido la gira que me prohibieron en toda Asturias en el año 73 yo recién casado pues eran eran 42 conciertos uno por uno además de mala leche te lo prohiben uno por uno para que te gastes el dinero para que sufras para que yo tuve que estar en Oviedo parando durante 32 días y yendo a Avilés al otro sitio a Gijón el primero que me prohibieron fue donde dan los premios de El Rey los premios estos que dan en el Teatro Campoamor ahí fue el primero que me yo venía en tren que yo no tenía coche entonces desde Barcelona cuando llego allí a las 5 de la mañana veo un periódico que ya había un periódico allí La Voz de Asturias y sale mi foto en la primera portada el cantautor flamenco Manuel Gerena que canta los problemas no sé cuántos del pueblo andaluz no sé qué y cuando yo leí la palabra que tenía que tenía que cantar hoy en el Teatro Campoamor por problemas ellos no llevaban problemas administrativos no se va a poder celebrar el concierto y ahí empezó y ahora ya día por día los demás conciertos entonces me detuvieron me tuvieron que detener además me detuvo un individuo muy mal a la gente que yo no le deseo ningún mal a nadie ni a que a nadie le corten las piernas y nada de eso a este hombre le reventaron las piernas en el País Vasco no era muy buena gente pero yo no lo había justificado le pusieron una bomba y le cortaron las piernas entonces era un comisario yo de policía muy mal a muy mala gente le pegaba a todos los comunistas entonces Asturias le temía al tío el tío en mí me detuvo había detenido primero a mi guitarrista Manuel Molina que en paz descanse que entonces Manuel Molina de Loli Manuel venía conmigo de guitarrista porque era el único que se atrevía los demás eran unos cobardes algunos de ellos y también mi amigo Ricardo Miño en esa época y lo primero que vieron a un individuo con el pelo largo y un abrigo de bajarse del tren y con una guitarra en la mano andaba por la plaza y le dijeron la sociedad policía perdón ¿dónde va usted? ah pues yo vengo de Sevilla vengo a acompañar a Manuel Gerena a un concierto acompáñenos por favor entonces se lo llevaron a la comisaría el pobrecito asustado ¿sabes? porque él no no era político entonces claro cuando ya me cogieron a mí que yo venía me estaban buscando por todo Oviedo y yo venía de comer con un amigo mío que entonces era el que llevaba al Partido Comunista nadie lo sabía mi amigo Nebó que era un fotógrafo muy famoso José Manuel Nebó un fotógrafo muy famoso en Oviedo que era el que hacía las fotos de las grandes bodas y todo pero claro él era el dirigente del Partido Comunista de Oviedo y de toda la provincia y mi amigo Nebó me llevó a mí y a mi ex mujer que estábamos recién casados a comer al rincón de Escudillero un sitio muy bonito de la playa y tal Cudillero es una belleza una belleza y ahí me hicieron una foto muy famosa como él hacía la foto y la hizo y se la tuve que mandar a mi amigo Manolo Vázquez Montalbán que estaba a punto de sacar un reportaje mío en triunfo Vázquez Montalbán hizo muchos reportajes mío en triunfo y esa foto curiosamente con las barquitas abajo y todo era la foto de Total que cuando volvimos ya a Oviedo como me andaban buscando ya me estaban esperando los tíos en la puerta de la fotografía de Nebó pues ya me habían relacionado me habrían visto entrar allí varias veces y total y entonces me decía que no estaba detenido que es que el comisario quería hablar conmigo como siempre me decían y yo decía bueno déjame usted la orden de detención no, no si usted no está detenido es que el comisario quiere hablar con usted digo es que yo tengo que cantar esta tarde en la universidad usted eso lo sabe ya como policía social estaba Tino Garbán mi amigo Enrique Tino Garbán estaba dando una conferencia en la universidad y yo cantaba por la tarde y entonces no habían querido porque como me habían prohibido ya toda la gira no habían querido anunciarlo entonces la universidad ponía unos unos papelitos con una flechita gerena para allá en el aula tal gerena la gente a la hora tal gerena y la gente iba allí entonces no me dejaron de llegar a la universidad me detuvieron yo tuve que estar allí las 72 horas como siempre me yo conozco casi todas las comisarías de España las 72 horas obligadas que es mucho más incómodo que la cárcel porque a mí me respetaban bastante porque cada vez que me detenían había muchas cientos de personas en la puerta pidiendo mi libertad y durante tres días la prensa y los medios fulano sigue detenido etcétera entonces para ellos incluso sobre todo en la época esa del llamado 12 de febrero de Arias Navarro el espíritu del 12 de febrero el espíritu del 12 de febrero que querían ellos traer la democracia etcétera a ellos ya no les convenía que a mí me seguían prohibiendo pero no les convenía armar mucho jaleo entonces la verdad es que yo he escuchado muchos palos en las comisarías a mí no tenían cojones de tocarme por mi popularidad bueno me podían haber tocado me amenazaban me insultaban y todo yo les decía tío al malo el buen y el malo te voy a decir una cosa la próxima vez que me insulte me voy a pegar un cabezazo aquí en la pared y te voy a buscar la ruina porque sabía que había cientos de personas en la calle esperándome y el policía bueno no no hombre deja al muchacho que tal no sé cuánto este le pegó yo no aguantaba le arrancó la cabeza bueno las cosas que entonces todo eso lo hemos tenido que sufrir pero fíjate tú te hablo yo como cantautor pues imagínate si a mí me hubiesen cogido como electricista o como campesino me hubieran matado ¿entiendes? o sea es que eso es así o sea la tortura desgraciadamente la han hecho o sea contra los más débiles está claro estamos llegando al final Manuel que nos hemos enrollado pero a mí no me gusta interrumpir porque creo que yo es que hablo más que un abogado viejo y cuando dejas hablar salen más cosas ya pues a mí eso de de interrumpir no me gusta te voy a preguntar una cosa que pregunto pero preguntártelo a ti tiene tiene más sentido yo llevo haciendo estas entrevistas desde hace siete años entonces lo que ha ocurrido es que se me mueren algunos entrevistados se me han muerto muchos y una de las preguntas que hago al final es por una canción entonces ya lo que pregunto siempre es ¿qué canción te gustaría que se escuchara en tu funeral? y a muchos pues lo han dicho y después ha ocurrido no es que desea yo o sea que como todos nos vamos a morir pero ojalá sea lo más tarde posible bueno pues eso pero así lo puedes dejar dicho y cuando ocurra es como pues Manuel dijo esto pues muy sinceramente la gente va a poner cualquier canción mía pero yo me gustaría que pusieran la internacional que esa es la canción principal de los rojos de nosotros los rojos la internacional pues es una orden habrá que habrá que ponerla me queda solamente regalarte una taza te regalo una taza del cuarto estado te voy a pedir que mires a esa cámara y brindes por lo que quieras que brinde por lo que quieras por lo que tú quieras brindo por la libertad por la lucha que hace falta para mantener la libertad y brindo por una frase que yo siempre la llevo a gala justicia para la paz del mundo muchísimas gracias y brindo por la gente de a pie salud libertad y dignidad gracias y brindes 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 Gracias.